En el capítulo 5, verso 20, en su expresión final dice Cuando abundó el pecado, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia Y yo he declarado algunos tiempos atrás lo que creo con todo mi corazón Si el pecado determina la manifestación de la gracia Entonces nuestro país tiene que estar preparado para el movimiento de Dios más extraordinario que jamás hayamos visto En medio de las presiones, en medio de las luchas, en medio de la adversidad Si ese aplauso es para Dios, tiene que hacerlo con toda la polémica Seguí caminando en fe, no te desanimes Voy a declarar algo, veremos a Dios obrar como nunca antes Veremos a Dios obrar como nunca antes Aplaudir al Señor porque eso es una verdad, una realidad La gracia de Dios se va a manifestar en nuestra tierra, sobre su pueblo Yo quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús Claro, es evidente que las culturas cambian, ¿verdad? Y todo va de alguna manera, la gente usa la palabra mucho evolución Y en algunos conceptos me identifico porque evidentemente, gracias a Dios, que se evoluciona Pero no es menos cierto y no sé si existe la expresión, si idiomáticamente es correcta usarla Pero hay una involución en muchísimas cosas también Es decir, las culturas cambian, pero los principios de Dios permanecen para siempre Y vivimos en una sociedad hoy que intenta generar una desconstrucción social Yo tengo un perfil de predicador que no reniego de él Yo no canté, no toqué la guitarra, no soy bueno para el TikTok No sé si soy bueno para el Instagram O sea, no es como Pablito que tiene esa pinta bárbara con su piano No sé, yo tuve que ponerle todo de esfuerzo Porque ante la ausencia de demasiado talento era suplirlo con garra Con pasión, con trabajo, con trabajo, con trabajo, con trabajo Y uno ha podido recorrer tantísimas naciones y hablarle a tanta gente joven a través de los años Y uno se da cuenta que las culturas cambian, pero los principios permanecen Y lo que me señalo hoy como una realidad es que hay una desconstrucción en la sociedad contemporánea Se ridiculiza la hombría, la feminidad, el matrimonio, la familia Suelo decir que yo no pensé honestamente que en mi generación iba a haber lo que hoy estoy viviendo El nivel de degradación moral de la comunidad en la que vivimos Sé que esto no genera mucha adhesión en algunos sectores Tampoco es que sea muy valiente, pero sí tengo la necesidad de declararlo con todo mi corazón Una sociedad que plantea la autopercepción como la regla Que hoy se quiere imponer y no se puede construir nada serio Una sociedad no puede estar basada en el relativismo En ese relativismo que hoy se exacerba de la manera en que se desarrolla hoy, ¿verdad? Nada, ninguna construcción sólida puede permanecer Si todo está basado conforme a la circunstancia y a la conveniencia de cada uno La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 71, verso 6 En ti he sido sustentado del vientre, del vientre de mi madre Tú fuiste el que me sacó, para ti será siempre mi alabanza Y ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios Pablo escribe magistralmente y dice Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros Desde tiempo atrás En otras palabras, desde la concepción y en el desarrollo de la vida Dios nos plantea que somos gente de destino Diga conmigo, gente de destino Te voy a hacer trabajar un poquito Diga conmigo, gente de destino Somos la obra maestra de Dios La creación máxima de Dios Dice, la Biblia declara Somos la obra maestra de Dios Él nos creó en Cristo Jesús Cuando Dios habla a Abraham Se llama Abraham como el padre de la fe En el comienzo, en el libro de Génesis, capítulo 12 Verso 1 Voy a recorrer varios textos Pero entiendo, intentaré usar la mayor didáctica posible Para que me puedas comprender mi pensamiento Génesis, capítulo 12, verso 1 Dios nos plantea lo siguiente Jehová había dicho Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela Y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré Haré de ti una nación grande Te bendeciré Engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendigan Y a los que te maldigan, maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Dios llama a Abraham a construir una nación Y tiene que tratar con la identidad de un hombre Que venía con una herencia muy complicada Como nos pasa a muchos de los seres humanos Inclusive a la gente que está aquí presencialmente Como a mucha gente que nos ve Que Dios tiene que tener un trato interno Nuestro mundo interior Arreglar algunas cosas Nuestra percepción de la realidad Ordenar nuestro mundo interior Para que ese plan que yo manifeste Que Dios tiene desde que somos concebidos Pueda ser manifestado Dios tiene que tratar con estructuras pensantes Que hay en nuestra vida Con herencias, con recuerdos Con el peso de los recuerdos Que muchos traemos en la vida Entonces Dios trata con Abraham Y en el capítulo 15, verso 5 Hay muchos que conocen la escritura Y procuro explicarlo por amor al que no lo sabe Pero Dios le plantea a Abraham lo siguiente Entonces lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos Cuenta las estrellas Si las puedes contar Y así añadió Y así añadió Así será tu descendencia Lo leeré una vez más Entonces lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos Cuenta las estrellas Si es que la puedes contar Y añadió Así será tu descendencia Dios tiene que trabajar con la mente de un hombre Que Dios le llama a conformar una nueva nación Y Dios tiene que trabajar fuerte con él Le dijo entre otras cosas Salí de tu casa, de tu tierra, de tu parentela De la tierra que yo te voy a mostrar Te engrandeceré, te voy a bendecir Los que te bendigan serán bendecidos Los que te maldigan serán maldecidos Pero Dios lo tiene que sacar en una noche Yo imagino el cuadro tal vez En una noche descansando a Abraham Tal vez mirando la lona de su carpa Dios tiene que cambiar la imagen de una lona del techo De su carpa por el universo Dios tiene que trabajar en la mente En el corazón de Abraham Y decirle quiero que salgas fuera Que salgas de donde te encuentres Y que mires el cielo Y miras la inmensidad del cielo Y la magnitud de las estrellas De igual manera como no puedes contabilizar Las estrellas Así tampoco podrás contar tu descendencia Y Dios lo llama a Abraham A producir a una nueva generación Y lo impulsa a dejar su tierra Porque Dios quería formar un pueblo para sí Que le adorara Había una promesa sobre él Quiero que levantes tu mano Y recibas esta palabra Y ligar tu espíritu y tu corazón Con esta palabra Que lo recibas Si él te llama Es porque él quiere actuar en tu vida Si Dios te llama Es porque cree que puedes Si Dios te está impulsando En este congreso Es porque cree que puedes Por eso quiero pedirte De la misma manera Que Dios le dijo a Abraham Por favor no retrases tu salida Si él te llama Es porque él cree que puedes Es de otras palabras Tu retraso Para aceptar La intervención de Dios En tu vida Tu retraso Para caminar En el propósito Que Dios tiene para tu vida Para involucrarte En la ruta Del propósito de Dios Para tu vida Cuando te retrasas Eso trae Improductividad Y si no entendemos Los propósitos de Dios Eso genera Justamente retraso Postergación Entonces Dios Tiene que cambiar Nuestra mente Nuestra manera de pensar Tratar con nuestras posesiones Digo esto porque Sé que le hablo A una generación Que no le ha pasado bien En muchos momentos De la vida Soy un pastor de gente Yo admiro a los conferencistas Para jóvenes Veo el talento Que Dios les ha dado Veo con cuanta gracia Y celebro Y me siento deudor De toda esa gente Que nos edifica Que nos bendice Y que ha contribuido Por ejemplo A la edificación De mis hijos Por ejemplo Pero yo tengo Una particularidad De ver algunas cosas Tal vez porque Mi mentalidad Está muy marcada Por el hecho De haber escuchado Tantas experiencias Que la gente vive Dios tiene que cambiar Nuestro mundo interior Porque uno le habla A una generación hoy Que ha pasado Muchas carencias Como nuestra Argentina Donde tenemos El 50% De la población joven Bajo el nivel De pobreza Donde por ejemplo Tantísimos chicos Y chicas Han tenido que ser Testigos de Hogares disfuncionales Donde otros Han tenido que pasar Episodios de abusos Donde otros Han visto Pésimos ejemplos De quienes Debían haberle Marcado un camino Y yo estoy honrando A papá y a mamá No me malinterpretes Por favor Doy honra Crédito Hemos tenido la dicha De tener una mamá Un papá Muchos que nos hemos nutrido En mi caso Una mamá ¿Verdad? Ante un papá ausente Es decir No estoy restándole Crédito ni valor Pero si quiero Ser absolutamente honesto Que veo Cuántos jóvenes En su presente Están limitados Por la realidad Que les tocó vivir En la vida Entonces Dios Tiene que cambiar Nuestra manera de pensar Sanar nuestro mundo interior Para otorgarnos La herencia Que Él tiene para nosotros Dios tuvo que sacar Abraham de su tienda Y decirle Quiero que mires el cielo Cambiar tu percepción Actual De lo que ves Esa triste lona De una carpa Que veía tal vez En una noche Bonita Y lo saca A una noche estrellada Decirle Mira el cielo Así será tu descendencia Entonces el problema De Dios Cambia nuestra mente Cambiar esa herencia Heredada Adquirida ¿Sabes? A mí Nos cuenta que La palabra del Señor Hay una historia muy bonita Que creo que Marca A mí me encanta Relatarla Y sé que Los que somos cristianos Por años La hemos Escuchado incontable Cantidad de veces A mí me importa Muy poco eso Las estructuras Está muy dicho Muy hablado Yo siento que la palabra Se renueva Y que trae frescura Y tuve permanente Convicción Hace tiempo Que ya había Que iba a predicar esto hoy Que Dios llama A un muchacho También a producir Una nueva generación Cuando la Biblia Empezás a desandar La Biblia Y encontrás Primera de Samuel El 15, 16, 17 Y encontrás El relato épico De David Que obviamente Voy a hoy Evitar los detalles Porque por otra parte No es mi tema Pero encontrás Un David Que se levanta allí A vencer un gigante De la magnitud De Goliath Y en esta historia Uno encuentra La posibilidad De demostrar Que somos una generación De cambio De transformación Cuando yo hablo De cambio De transformación Cuando usamos La expresión Construir Una generación De relevo Poderosa Para producir Cambio en la comunidad Esta historia Percibo Que tiene elementos Que contribuyen a eso Porque en ese capítulo 16, 17 Samuel unge El profeta Samuel unge A David Y luego David Tiene que enfrentar Primeramente A Saúl Que era su rey Contemporáneo Que se transforma En su inesperado Enemigo Y luego enfrentar Al enemigo Que originariamente Aparentemente Debía enfrentar Que era Goliath Primero tuvo que Confrontarlo a Saúl Su rey De quien debería Haber venido Su apoyo Su impulso Sin embargo Es un enemigo extraño Que uno no espera En la vida De Goliath Uno espera Ciertas actitudes Pero de tu rey Uno espera Otro tipo de actitudes Y entonces La Biblia pinta Este panorama épico De la batalla ¿No? Lo puedes leer Y verás allí Algunos elementos El primer elemento Son los soldados Los soldados Del pueblo de Israel Dice 17, 21 De primera de Samuel Que se pusieron En orden de batalla Israel Y los filisteos Ejército Frente a ejército Quiero que lo leas Conmigo De manera potente Con voz varonil Los muchachos Y con voz femenina Las mujeres ¿Está bien? Muy bien Vamos Con potencia Por favor Dice Y se pusieron En orden de batalla Israel Y los filisteos Ejército Frente a ejército Y allí estaba El ejército de Dios Es decir Percibo hoy Que no es que no hay soldados Solo que hay que despertarlos Eso es lo que expresa Joel Llamen a los soldados Despierten a los valientes Llámenle Se nos fue mencionado aquí Durante este congreso Despiértenlo Despiértenlo Yo percibo que con este congreso Con el impulso Que procuramos dar A esta generación Es despertar A una generación Combativa A una generación De intimidad Que ame la presencia De Dios Que vive en integridad Que ame al Señor Pero también Que pueda tener La percepción De la realidad De que somos Agente de cambio Y debemos insertarnos En esta comunidad Para generar cambio En el nombre De Jesucristo El Señor Porque allí estaba El ejército De Dios Es decir Doy por sentado Que hay soldados Pero allí están Los soldados Que no pelean Es una batalla Sumamente extraña Porque uno da por sentado Que si hay dos ejércitos Enfrentados Evidentemente Va a haber una confrontación Uno lo puede dar Por hecho a eso Sin embargo Sería un tema Muy lindo Titularlo como La batalla más extraña Porque hay uno De las partes Que no pelea Aunque está preparada Para la guerra Y pertrechada Para la guerra Si me permitís Disfrazado para la guerra Porque Pues aunque tenía Un uniforme soldado No actuaba Estaban allí Los soldados Porque su rey Interpretaba De que no era posible Obtener una victoria Ni por asomo Era tanta la magnitud De la potencia Del enemigo Que casi que ni valía La pena Derramar sangre La derrota Estaría consumada Y ahí está El ejército de Dios Estaban allí Yo siempre suelo decir No quiero ser irónico Aunque también entiendo Que lo soy Claro está Pero ahí estaban Leyendo todos el libro Siete pasos fáciles Para vencer el gigante Allí habían creado Su perfil en Instagram Yo ya vencía El gigante Y el hashtag Era Cuando te vea Te mato Y ahí estaban Ese es el problema Chicos De vivir en la teoría Yo estoy Estoy en una etapa De mi vida Que yo necesito Es indispensable Para mí Que el que me hable Le respalde Una conducta Estoy en una etapa En mi vida Por los años vividos Por mi desarrollo Biológico Yo pienso que tengo 20 Pero la realidad Es que no lo tengo Me siento con esa energía Esa potencia en el corazón El cumplimiento de la vida El cumplimiento de lo profético Que él afirma Que dice tener Estoy esperando Que si me habla De misiones Tenga experiencia En el campo Misionero Estoy esperando Que si me habla De generosidad Pues sea una persona Generosa Estoy esperando Que si me habla De integridad Le respalde Una conducta Una calidad de vida Que si me habla De un seminario De familia Le respalde familia Y no hablo De perfección Estoy esperando Necesito Exijo Requiero Que el que hable Respalde Con su vida Lo que dice Porque una cosa Es la teoría Muchachos y chicas Teoría Y yo sé Que con esto puedo Yo no vengo A desencantar a nadie Aquí Me encantaría Quedar muy bien Y que todos me digan Pastor Que lindo tu tema Que lindo predicaste Y todo eso Y me encantaría Tu aprobación Pero honestamente Quiero decirte algo Que suelo decir Y he escrito Muchos años En los libros Que lo he podido Ojar plasmado allí Una cosa Es conocer un camino Y otra cosa Muy diferente Es recorrer un camino Tu puedes hablar De las cosas Y hablar Hay mucha gente Que habla 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 Lo habrás visto En estos días Los programas De paneles Con gente Que habla Y opina De cosas De todos los temas Están de moda Y todo el mundo habla Inclusive hasta hoy Se habla Irresponsablemente Hasta de medicina Viste Esa gente Que habla En los paneles Y que habla De la vacuna De esto Y la imunicación Y vos decís Que eso Es jugar de fútbol No es que no pueda Tener una opinión Pero te hablan Con una certeza Y una convicción Y te opinan Sobre vacuna rusa La china La no sé cuántita Y te dicen 15 días 20 días 4 meses Y no vamos a morir Todos No, mañana estamos sanos Cada uno habla De la macroeconomía Microeconomía Del pobreza Marginalidad Y todo el mundo habla Y habla Y habla Y hay una generación Ávida por escuchar Y se escuchan Tantas cosas Y en el mundo espiritual En el campo espiritual Igual Gente que habla Y habla Y dice Una cosa Es conocer un camino Y otra Muy diferente Recorrerlo Yo quiero impulsarte A que pienses Y que discernes Qué escuchas A quién escuchas Y cuánto le das valor A lo que escuchas Por amor de Dios Con la inserción Brutal De las redes sociales En los tiempos Contemporáneos Uno tiene Un clic Y entonces Uno puede Acceder a lo que se le ocurra En contenido Por favor Aprende a discernir El respaldo De la conducta De que te habla Te lo hizo un hombre Con algunos años Vivido ya Para que no te defraudes Para que no te decepciones Para que no seas Un títere De lo que otros opinan Sino que tengas Tus propias convicciones Que aprendas a pensar Por ti mismo Y claro Tener un corazón Enseñable Para valorar Lo que otros Que tienen recorrido Te puedan transferir Entonces Demasiada gente Viviendo en la teoría Yo quiero que levantes Tu mano Y declarar Proféticamente Sobre tu vida Esta palabra de Dios Tú eres un soldado De Dios Tú eres el recurso De Dios Para bendecir tu tierra Y voy a decir Lo que Hace mucho Hay gente que me escucha En ti hay potencia De Dios En ti hay potencial Para cosas grandes Dios tiene ilusión Contigo Dios tiene sueños Con tu vida Dios tiene planes Con tu vida Mira Verás Muchas predicadores Hacer énfasis En la palabra sueño Sueño Y defiende tus sueños Y yo creo ¿Cómo no voy a creer? Yo adhiero a esas cosas Señores Pero he entendido algo Pues está bonito De los sueños Me parece muy saludable El mensaje Digo Adhiero a eso Pero hay un día En la vida Que tenés que ponerte De pie Para concretar Tus sueños Hay un día Que vas a tener Que poner la cara Hijo Hay un día Que vas a tener Que inclar Tu rodilla A levantarte Una horita Más temprano A acostarte Una horita Más tarde Estar Cuando otros No están Venir Cuando otros No vienen Ser fieles Cuando otros Son infieles Ser fieles Cuando otros Dicen Que iban a venir Y no vienen Ser fieles Cuando otros Dicen No Que le tengo miedo Que la pandemia Que mejor me quedo en casa No Que si Que no Y olvidan su responsabilidad Y vos tenés que estar Eso marca La realidad de tu vivencia Eso marca Para que estás en la vida Eso marca Cuál es tu proyecto de vida Y cuánto Dios Podrá ser contigo En los próximos días Quiero que lo recibas Por la fe En ti Hay potencia Dios Para cosas grandes Hay creatividad Hay gracia Hay favor de Dios Hay autoridad de Dios Quiero que Usted y yo No somos juguetes Del infierno Tenemos el respaldo De Dios En nuestra vida La autoridad de Dios En nuestra vida Quiero que lo recibas Por la fe Y digas conmigo Si lo crees Amén Están los soldados Pero también está Saúl Es el rey del momento Que tiene la responsabilidad De conducir a la batalla Al pueblo de Dios Pero escoge no pelear Porque Saúl Marca una generación Que se está yendo Voy a decir esto Con absoluto respeto Saúl marca A una generación Que se está yendo Un hombre que pudo hacerlo Pero no lo hizo Un hombre que le faltó Integridad Decisión Y carácter Podría mencionar Otras cosas Pero con esas tres Me quedo Integridad Decisión Y carácter No lo tuvo 1 Samuel 15 22 23 Le habla Samuel el profeta Al rey Saúl le dice ¿Qué es lo que más Le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas O sacrificios O que obedezca su voz Escucha La obediencia es mejor Que el sacrificio Y la sumisión Es mejor que ofrecer La grasa de carneros La rebelión Es tan pecaminosa Como la hechicería Y la terquedad Tan mala Como rendir culto A ídolos Así que por cuanto Has rechazado Al mandato del Señor Él te ha rechazado Como rey Muy fuerte Vio una palabra De juicio Y dice ¿Sabes qué? Me cansé De tu falta de integridad Me cansé De tu mediocridad Me cansé De que no hagas Lo que debas hacer Yo me he propiciado Otro, otro rey Y Dios tiene que levantar A un muchacho Que nadie daba una moneda Por él Llamado David Y Dios tiene que Desecharlo a Saúl Porque Saúl Representa una estructura Que tiene poder político Pero no tiene gente Tiene estructura Pero no tiene convocatoria Y quiero que me entiendas Esto por amor del Señor Cuando hablo de una generación Que se está yendo Yo provengo por ejemplo Tengo una herencia espiritual Yo honro a mi pastor Que es el apóstol de esta casa Que nos legó Una herencia de fe Como tantísimos chicos Que nos ven Que ven en sus pastores Hombres de fe De trabajo De empeño Y como lo he procurado Ser yo también De inspiración Una plataforma para otros Y te animo Que los honres Los respetes Les des crédito Les des valor Pero también interpreto Que hay toda una generación Que quedó en el pasado Con su gran estructura Y me hago absolutamente Responsable de lo que digo Saúl representa Una estructura Que tiene poder político Pero ya no tiene gente Tiene estructuras Pero no tiene convocatoria Somos como los grandes iglesias Que son monumentos Arquitectónicos Fantásticos El problema es que No tienen gente Tienen estructura Tienen poder político Tienen dinero Usted sabe Usted puede visitar Grandes museos Que sean Iglesias Que algún día Tal vez ardió El poder de Dios Allí dentro Pero hoy solo quedó La estructura Tú haces un tour Por ello Te saca la foto Y vuelve a casa Y dice Mire que linda foto Tengo Esta es la iglesia Tal Tal Pero ya no tiene gente No tiene esencia No tiene presencia De Dios Durante muchos años La iglesia creció Y vivió Bajo una fuerte Influencia Denominacional Pero hoy Las estructuras Denominacionales Pierden influencia Pierden poder ¿Sabes por qué? No porque yo esté En contra de las denominaciones Porque sé que hace falta Una estructura legal Para funcionar Acá hay una estructura legal Ante el gobierno Una estructura de gobierno La tiene que haber Un acta Que nos preside Un estatuto Yo soy abogado De profesión Eso es una cosa Lo que estoy intentando Decirte De que Dios Ha restaurado La autoridad apostolar Dios ha restaurado La autoridad pastoral Quiero que levantes Tu mano al cielo Perdón Yo me estoy jugando En decir esto Pero siento que le puedo Decir esto A una generación joven Me recuerdo Con mis años jóvenes Cuando la única vía Para la formación De un muchacho Que tenía alguna Aspiración espiritual El único camino Que vos tenías Era ir a un instituto Bíblico Denominacional Y que Dios te ayude ¿Y pastor A usted le gusta El instituto bíblico? No, claro que sí En esta casa El instituto bíblico Sugiero que participes Y si tu institución Te lo brinda Por favor No tardes en inscribirte En el instituto bíblico Y hazlo por favor Pero esa era la única Manera de capacitación Que había Pero Dios Hoy ha levantado La iglesia Como ente formador Como ente capacitador Quiero que levantes tu mano Y lo recibas Por favor En el nombre Esta casa Muchachos de esta casa Esta casa Es una plataforma De envío Y formadora Este púlpito Para miles de muchachos Y muchachas Que creyeron a Dios En esta casa En esta familia Y fueron instruidos Por Dios Por esos chicos Que antes tenían Siete, ocho Diez, doce Quince años Que había que ayudarlos Con una moneda Para el transporte público Hoy son los que financian Estos proyectos Dan su ofrenda Sostienen esto Porque Dios Los transformó En empresarios exitosos En gente que tiene recursos Hoy les estoy hablando Aquí a los docentes Universitarios Que tiene Córdoba Titulares de cátedra Cineastas Músicos Deportistas Gente que practica El fútbol El básquetbol El hockey Gente que Papá, mamá Que dieron a luz A hijos extraordinarios Ayer eran chicos De catorce, quince Dieciséis años En busca de un destino Pero hoy soy gente Con llamados Yo les veo Tienen un nivel De palabra De revelación Que mi generación No tenía Por eso yo celebro Con expectativa Los días que vendrán Y declaro que Dios Levanta una generación Altamente poderosa Hoy en el día sábado En el día 3 de abril Cuando son algo así Como las 6 y media De la tarde Por allí No sé qué hora es Quiero declarar En el nombre de Jesús Que este es un día De marca para tu vida Nunca más serás el mismo Si te atreves a creerle a Dios Dios está levantando Una generación poderosa Que es forjada Que su carácter Su temperamento Ha sido forjado Por Dios Pero ha sido también Tratado Por una iglesia Que restaura Que redime Que bendice Que capacita Que inspira Por eso Muchachos y chicas Tú necesitas Un formador De vida Para ti Un hombre ungido Para formar tu vida Estoy hablando De discipulado Un formador De Dios Para tu vida Alguien que te entrene Para ver lo sobrenatural Y cuanto más aprendas Mucho Más Maestro Serás para los demás Porque un formador Te prepara Para tu hoy Pero también Para tu liderazgo Del mañana Y ahí aparece En escena Ese Saúl Que se está yendo Pero hay un Goliat Que está allí Y Goliat plantea Un nuevo modelo De guerra Yo tuve esta percepción Hace muchos años atrás Y me doy cuenta Que tenía un cariz profético Porque yo reviso Algunos de mis temas Digo Señor Era en la palabra Era para este tiempo Porque Dios plantea En Goliat Un nuevo modelo De guerra De años Tu ves la Biblia La historia Si lees un poco O ves algún tipo De película De este carácter De este tipo Te das cuenta Que la historia Señala Las confrontaciones En los pueblos Batallas sangrientas Pero por primera vez Aparece un nuevo Paradigma de batalla Porque aparece un Señor Dotado de una fuerza Espectacular Con aspecto físico Monumental Adiestrado para la guerra Y tu esperas Bueno El hombre evidentemente Va a promover El conflicto Y dice Señor No hace falta pelear Para que vamos a pelear Mándeme un hombre Y entonces evitaremos Que se derrame Sangre inocente Parece hasta una propuesta Moral Primera de Samuel 17 8 al 11 Entonces Goliat Se detuvo Gritó mofándose De los israelitas Porque salen Ustedes a pelear Yo soy el campeón Finisteo Pero ustedes no son Más que siervos de Saúl Elijan un hombre Para que venga aquí A pelear conmigo Si me mata Entonces seremos sus esclavos Pero si yo mato a él Ustedes serán nuestros esclavos Hoy desafío A los ejércitos de Israel Envíeme un hombre Que me enfrente Cuando Saúl Y los israelitas Lo escucharon Quedaron aterrados Y profundamente perturbados Y profundamente perturbados Estoy hablando de una iglesia Que hoy entiende la concepción Y el momento De la hora Que le toca vivir Estoy hablando De una iglesia Que interpreta Que hay que pelear Por el destino De nuestra generación Esa iglesia Esa juventud Que hoy dice Yo voy a pelear Por mis compañeros Voy a pelear Por mis amigos Voy a pelear Por mi universidad Por mi escuela Por mis sueños Por mis planes Yo voy a llevar A Cristo a los barrios Yo voy a ser famoso Jesús en mi comunidad Yo voy a levantar el nombre Quiero que te entusiasme Por los próximos Cinco minutos Que me quedan Voy a ser famoso a Jesús Voy a compartir El mensaje de Jesús Dios está levantando Una generación Que sabe pelear Quiero que lo recibas Por la fe Yo por años Vengo repartiendo Espadas virtuales ¿No? Ya era un visionario Con esto de la virtualidad Quiero que tomes La espada Que vengo obsequiándote Hace tiempo La tomes en tu mano Por favor No es un cuchillo Pequeñito así Para que me mires Con esa escala Detrás de ese barrijo Horrible que tienes Y me mires Sino que levantes La espada Con fuerza Con ánimo Con creatividad Con garra Con pasión Señores La empatía La amabilidad El respeto Son cualidades básicas De un cristiano Pero eso no te libera De la responsabilidad De luchar De tener una voz profética En tu comunidad Yo percibo hoy Que hay demasiada tibieza Hay demasiada doble cara Yo estoy esperando Que se levante Una generación Con esa contundencia David dice Mande Si lo que quieren Es un hombre Mándenme a mí Que yo estoy dispuesto Si ustedes están aterrados Yo creo que puedo No soy un bravucón No soy un mandaparte No, no, no No me escudo Detrás de mis absurdas Historias simpáticas Que vivo subiendo En mis redes sociales No, no, no Yo tengo la convicción Que Dios me llamó Para traer liberación En mi pueblo Yo sé Yo sé que sé Que Dios me llamó Forjó en mí un destino Que Él ha puesto en mí Un llamado Para cambiar el destino En mi generación Señores Porque esta es mi palabra David se levanta El otro elemento De la batalla Y ahí dice Ante un nuevo modelo De guerra Dios levanta Un nuevo modelo De guerrero Y por eso Él declara En el verso 32 No se preocupen Por este filisteo Le dijo David a Saúl Yo iré a pelear Contra Él Yo estoy esperando A las voces De nuestra generación Joven Pastor No se preocupe Vamos por la universidad Vamos por las empresas Vamos por nuestra comunidad Vamos por nuestras escuelas Yo sé que dentro tuyo Hay libros Que deben de escribirse Para impactar nuestra generación Hay música Que debe componerse Para impactar nuestra generación Hay empresas Que hay que darle luz Para generar dinero Para que haya Trabajo en la gente Y aportar para el reino de Dios Dentro tuyo Hay hijos Que serán una bendición Para nuestra comunidad Dentro tuyo Hay familia Que serán una bendición Y serán modelos En nuestra generación Quiero hoy Me levanto en contra Del fracaso Del que no podrás Que no vamos a morir todos Que no se puede De nivelar hacia abajo Cuando te quieren manipular Con un plancito Todos los días Una chapa Y un bolsón de comida Eso está bien Para una circunstancia En la vida Es una tarea noble Que debe hacerse Pero eso no puede ser Para toda la vida Tú llevas dentro tuyo Una autodidacta Tú puedes salir De la peor Postergación de la vida Dentro tuyo Hay un recurso Extraordinario Dentro tuyo Hay planes de Dios Dentro tuyo Hay mensajes Que nadie predicó Si usted me escucha Y me conoce de años Sabrá que vengo diciendo Esto hace mucho tiempo Y yo me celebro Cuando me siento aquí Los sábados Y veo a nuestros muchachos Predicar en un nivel De unción Que jamás Francisco Jamás lo habíamos pensado Verlo Yo pienso que es Los próximos días Veremos el surgimiento De una generación Tan poderosa Que estos congresos Habrán quedado En el recuerdo Como algo maravilloso Inspirador Pero tendrán Ante lo que viene No tendrán relevancia Porque la autoridad De los próximos días Será absolutamente mayor Dios levanta Una generación De David contemporáneo Que dice Yo iré a pelear Contra él Ponete de pie Por favor Levanta tu espada Conmigo Por favor Quiero que usemos Este tiempo Mirame Yo no le quito Importancia Al aspecto rudo De ese soldado No, no Pero es que Entiéndame Por favor ¿Por qué pastor No modelo de guerrero? Claro Porque imagínate David Se plantea Como un chico Que es Músico Poeta Rubio De buen parecer La descripción De la Biblia Así fachero Como yo La pinta Brutal Todas tus risas Te las puedes guardar Por favor Menos más Que tenés Todas esas cosas Que te encubren Tu cara No, no tiene El perfil De un guerrero Contemporáneo Porque nadie De un centavo Por él Digo No le quito Valor Al aspecto Rudo De un soldado Pero señores La guerra Hoy se plantea En el mundo De las ideas Estoy hablando De un hombre Pensante La guerra La guerra Los resultados Los resultados Fatales De este extremismo Que hay hoy Considerar Por ejemplo A los Más humanos A los animales Que a los niños Por nacer Yo nunca pensé Que iba a haber eso Adorar a los perros Y vestirlos Con ropa humana Pero masacrar A bebés Con total impunidad Son las contradicciones Del progresismo Contemporáneo Yo quiero inspirarte Que te capacites Que te instruyas Y si vos sos Del grupo de gente Que me dice Yo tengo los recursos No tengo la plata Bueno eso es un condicionamiento Tengo que respetarlo Pero de ninguna manera Eso tiene la capacidad De determinar Hasta donde puedes llegar En la vida Tú puedes progresar Quiero que lo Por favor levanta tu mano Y recibilo en el nombre Podés progresar En el nombre de Jesús Hay cosas para hacer Nosotros estamos inscribiendo A nuestros chicos De 17 años hoy Por una fundación Que nos respalda A darle capacitación Gratuita Con casi automática Salida laboral Buscados por lo que El mercado necesita Hay posibilidades Hay cosas Que podemos hacer El problema es Saúl Que te dice No podrás Nunca lo lograrás Un viejo sistema Dice No lo lograrás No podrás Por eso en el verso 33 Saúl le dice No sea ridículo No hay forma Que puedas pelear Contra el finiste Y ganarle Eres un muchacho Él ha sido Hombre de guerra De su juventud Yo entiendo Es un hombre grande Conoce la vida Y le está diciendo Chico Te van a pegar un cachetazo Y te van a matar Pero lo que el hombre En su mentalidad De una generación Que no entiende Lo que Dios puede hacer Es que ese muchacho Biológicamente Era un chico joven Pero en el mundo interior Venía potenciado Por Dios Por Dios Porque comencé Que un sistema perverso Galatina La ponemos pata para arriba En los próximos años Traemos avivamiento En esta tierra Quiero que le des El aplauso más lindo Que tengas al Señor hoy Y diga Señor Yo te creo Por un milagro Venga el equipo Adoración Diga conmigo Tres cosas No te escuche nada David se plantea Ante Saúl Y dice Tengo tres cosas Por ofrecerte Lo primero Experiencia Dice Yo he matado Osos Leones No te creas Que soy un improvisado Es decir Yo me presto Me siento como una solución A mi generación Él tenía un recorrido Aunque era un chico Había transitado un camino Si miraras el Instagram De David Ayer lo estaba mirando Justamente el Instagram De David Y tiene la foto Con la cabeza De varios leones Y él decía Acá estoy Con un oso No busques el Instagram No está de David Pero dice Yo tengo esperanza A mí me acredita Años de vida Yo también soy un chico Pero tengo camino Mírame por favor Camina Recorre Que tu mensaje Lleve el respaldo De lo que demuestra En trayectoria Por eso Mírame por favor Mírame No reniegues De las luchas En el camino Te están preparando Para los desafíos Del mañana No reniegues De las luchas Y se van ¿Sabes las veces Mírame? Y te ridiculizan Dios está con nosotros Dios está con nosotros Tengo por ofrecerte Fe para hacer Por favor Mírame por favor Te bendigo Te bendigo Te bendigo chicas Conozco Juan Conozco al pastor Pablo Conozco a su esposa Conozco a Cristian Conozco a muchos A otros no tengo ni idea Quienes son Pero sé que son La generación de cambio Te hablo a vos que nos ves Que Dios te llama Para producir cambio En tu generación Dios te llama Para afectar El destino De tu familia Levántate A producir un cambio Ante un nuevo modelo De guerra Dios levanta Un nuevo modelo De guerrero Vamos La simpatía es correcta La amabilidad es correcta Pero un carácter de guerra Se exige en este tiempo Hoy Para establecer El reino de Dios Muchachos, chicas Les bendigo Por el poder de la palabra Hablo bien de ustedes Declaro que la unción Está sobre su vida Y en el nombre De Jesucristo Se levantan Para traer cambio A su generación Ustedes son los líderes De la próxima generación Nuestros pastores de jóvenes Pastores de adolescentes Pastores de niños Nuestros misioneros Nuestros dadores Nuestros principales creativos Acá están los diseños Los próximos videos La próxima música Está aquí Está aquí Está allí En las redes sociales Están los que nos están viendo Recibidos La unción se manifiesta hoy Pégale una patada A lo que te nivela Para abajo Y créale a Dios Por un milagro Dale el aplauso Más poderoso Que tenga el Señor hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!